¡Suscríbete al canal! No creo que lo hayas matado Están todos acá en el hangar de mi frente Están corriendo por allá o por atrás ¿No quieres rematar a uno? Buenísima, pueden venir conmigo acá, miren ¿No? Vale, yo voy Ahí hay uno, miren los ojos ¿No queda otro? Oh, cruzamos No, esto está en cualquiera, ¿eh? Les dejo un M4 ahí, toco ¡No! No sé a dónde me están disparando Un consilenciador Y estos pipiolos deben haber movido por algún lado los de acá, ¿eh? Usted era un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Vámonos para el frente Verde, verde Tiritaba de frío, frío, frío Uy, de esa canción, de esa cacharrita Uy, uy, uy Ahí están, míralo Uy, están disparando al frente también, ¿eh? Están disparando de allá Omega Omega Esos vinieron a... a disparar a Clown ¿Sí? No tengo nada de... Algo miró a Papa Garazón, loco ¡Papá! 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 Esos están pedidos contra otros, ¿eh? Les podríamos llegar a caer, boludo Sí, 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 por favor, ponen aquí, mirá ¡Oh! ¡Hay gente ahí! ¿Dónde marcaste PP? ¡Papá! ¡Papá! Me tiraron de arriba Me tiraron de arriba Peña, allá de arriba Sí, estaban disparando ¡Ahí está arriba la torre, el nefasto! ¿Qué torre? ¡Ahí! ¡Ven esa! Estructura de metal ahí, ahí hay una, arriba Los locos tienen delay Porque nos fueron a buscar pa'l otro galpón Porque saben que, que está hermos ahí, ¿ves? Nos tiene un buen internet pa' el slipiano Jejeje Te necesito Te necesito Como lanza el sol En este invierno frío Para darme tu calor Mira, al frente hay una bengala Ok Andale Pon el micro en todo, chitiritis Pon el micro en todo y le vamos cantando Esa, esa arma es letal Te necesito Pasa que ataca a todo el mundo eso, ¿no? A nosotros también es parte Uy, Pepe, deja de toxiquearme Ha cambiado un mundo conmigo Nada peor que una tóxica diga Deja de toxiquearme Che, para mí, esto nos van a agarrar de espalda Me quede Uy, creí que era una cabeza y el bicho del Pepe, boludo Entonces se me quedó acá y si me agarré de espalda Uy, el bicho, el bicho del Pepe El bicho del Pepe Puede ser bien bonito tú Todo loco Todo loco por ahí, cola Ahí están Uy, lo cagamos Uy, ya hacemos la que nos hicieron Paren, chicos No, no, no disparen hasta que se crucen, eh Que nos crucen por la frente de las orejas Ah, si se re fueron para adelante ustedes Ahí los veo, eh Están a pata encima, boludo Estarían cayendo pedazos mal No hay dos, no dispara Y dispara a la chitara No No hay dos, no dispara Y dispara a la chitara No me eché la culpa a mí No disparo No disparo a la chitara Qué tóxica Qué hice el chat No, no disparé Qué te pasa, deja de ponerme a la gente en contra, vieje Tan nefastísimo que está ahí Evo, avance por la derecha Mira, hay uno por fuera Ese La put Ese Mira cómo se me trae Ese mismo Está como por el costado del puente Con lo cuidado Sí, sí Sí, sí Uy, lo pegué, tío Bueno, bien cerca, ¿no? Hay dos por el costado del puente Pero parece que uno tiene Franco Porque está... ¿Tiene Franco? No he peleado hoy Está de Franco El de la E Otra vez Ah, había otro más Uy, hay uno muy cerca Mira, había otro más Había uno que estaba Y viene auto detrás Se llegó arrastrando Vieje Yo no quiero, me parece, eh No tengo... Ah, sí, tengo... Estiro humo Me muero Tenemos uno muy cerca Voy por la chitara, voy por la chitara No me importa nada ¿Y cuál te va a quedar tú, Che, Pepe? El del puente Ay, mira dónde tiré el humo Me cago pedazos Te necesito John salí allá, eh Un botiquín Avanzá, Pepe Un botiquín, chita Tiré, 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 tiré ahí No, 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 aquí Gracias Uy, cuidado con los detrás Uy, cuidado con eso Uy, cuidado con eso Ese es el que les decía yo Que voy a pasar a ese auto Ay, están aquí nomás Están aquí donde están las casas Uy, estamos a la... Pindonga Cuidado viejito Mira, ya viene otro auto De atrás Bueno, me escucho Acá tenemos un buggy, eh Para salir Y te den una dancha Si te pones No, no quiero... Hay tres noqueados, chicos Eso es todo Bueno Tiene una bombita Hay uno acá cerca Tiene una bombita Vamos A lootear, muchachos A lootear, muchachos A lootear Yo me voy para abajo Uy, botiquines Looteamos Va, que lootea, que lootea Ese no... Oye, yo me tiran, eh Oye, yo, yo... Oye, yo, yo, yo... Nooooo Pepe, no no, Pepe, Pepe, Pepe... Nooooo Pepe, no, pepe, Pepe, Pepe... ¡Atrás! ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Nunca lo canto! ¡Pero, es loco! Cuidado vieje, porque por tu derecha en el cerro hay más gente ¡Pero! Yo, yo... ¡Sí! ¿Puedes bajar, Colito? Sí, pero se me va bajando mucho la vida ya Sí, porque ya lo vi, ya quedaba antear el colo ¡Ay, ay, ay! ¡Pero copio, buggy! ¡Mil cayó el buggy! ¡Uy, un buggy atrás! Aprovechese de búsquete ahí ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uy, ya adentro! ¡Uy, podría ir épico por acá! ¡Ey, me puedo mover épico! ¡Ay, papi! ¡Cuatro cojones! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡No peleo, no peleo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Sale en YouTube? ¡Chicos, salen en YouTube si me dejan ganar! ¡Ahí creo que es! ¡No, está épico! ¡Chicos, chicos! ¡A ver! ¡Don't kill me! ¡Hola, guacho! ¡No me maten! ¡No, lo van a suplique! ¡Tengo 18 kits, chicos! ¡Así que si tienen kits, la ganan, eh! ¡Tengo 31 kits! ¡Chicos, no me maten, chicos! ¡Levelo! ¡Bajen, bajen! ¡Nada! ¡No! ¿Cómo vamos a bajar? ¡La zona no hace pija! ¡No, pero acá! ¡Mirá, yo acá estoy bien, boludo! ¡Traten de bajar y salen en el video! ¡No! ¡¿Cómo voy a saber su nombre?! ¡Subí! ¡Subí! ¡Oye, mira! ¡Levelo dice que bajemos para salir en el video! ¡Pero yo no tengo ni un kit, loco! ¡Me maten! ¿Cómo vamos a bajar? ¡La zona no hace pija, dice! ¡Pero yo tengo 15 kits, boludo! ¡O sea, la van a perder si así! ¡Bajen! ¡Así salen! ¡Por lo menos que sacan en la feed! ¡Si no, ni lo subo el video! ¡Dice que tiene 15 kilos! ¡Ew! ¡Bajen! 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 ¡Rápido! ¡Chicos! ¡Si se matan ahora! ¡Subo el video! ¡Y edito la parte donde yo les digo que se suiciden! ¿Cachai? ¡Uhh! ¡Cachai, weón! ¡Cachai! ¡Aел prende! ¡Ese se muere ya! ¡Los cojones! ¡Ahí tengo la feed! ¡Tengo la feed chicos! ¡Tengo la feed de ustedes! ¡Ya salen! ¡Ya salen! ¡Pero ahora necesito que! ¡Que le pasa a esta zona que no avanza! ¡Ultima zona! ¡Algo! ¡Ay! Lousito ¡T为什么! Ah, encima no me coso yo. No me coso. Cayó uno por la zona. Otro, otro, otro. Otro arte. ¡Leroni! ¡No! ¡No, amigo! Voy a tener que editar. ¡Snipero! ¡Snipero! No, para, Colo, que me van a snipear de verdad. Mirá la partida nefasta encima. ¡Snipero! ¡Snipero!